Singapur es una ciudad de estado altamente informatizada, funciona como un reloj y su carrera para convertirse en una nación inteligente súper conectada. Pero hay peligros en estar tan conectado. Así que las redes de transporte, las redes de seguridad energética, las redes financieras, todas las redes están de alguna manera sistemáticamente interconectadas. Y si encuentras vulnerabilidad en cualquiera de esas redes, básicamente puede interrumpir todas las demás redes. Los aqueos cibernéticos de alto perfil a nivel internacional han demostrado que pueden tener el potencial de causar daños físicos y potencialmente la pérdida de vidas también. Como saben, Singapur ha sufrido una serie de aqueos en el pasado. No debemos asumir que somos inmunes. No podemos darnos el lujo de ser complacientes porque la naturaleza de la amenaza está evolucionando todo el tiempo. Ninguna agencia, ni siquiera el gobierno en su conjunto, puede gestionar la ciberseguridad por sí misma. Cuanta más tecnología uses, más vulnerables nos volveremos porque la tecnología es el medio de las nuevas guerras de hoyo de las guerras futuras. Ninguna agencia, ni siquiera el gobierno en su conjunto, puede gestionar la ciberseguridad por sí misma. Cada año, las sirenas suenan en Singapur para conmemorar el día en que la isla fue conquistada durante la Segunda Guerra Mundial. Hace 78 años, hasta el día de hoy, 15 de febrero, fue uno de los momentos más oscuros de nuestra historia. Las sirenas antiaéreas una vez advirtieron del terror desde arriba. Pero las sirenas de hoy recuerdan a los ciudadanos que la paz depende de ellos. Nuestra defensa más fuerte como nación es la defensa colectiva, cuando todos y cada uno de nosotros desempeñamos nuestro papel. Esta es la esencia de la defensa total. Durante 35 años, la defensa total tuvo solo cinco pilares. Defensa militar, defensa civil, defensa económica, defensa social y defensa psicológica. Luego, en 2019, se agregó un sexto pilar, defensa digital. Ahora estamos en la era digital. La defensa digital se ha convertido en clave para garantizar el crecimiento continuo de Singapur como economía y nuestra cohesión y progreso como sociedad. La defensa digital es un concepto más amplio que solo la ciberseguridad, cubre el cibercrimen, los datos personales, las falsedades en línea. Toda la política de defensa total es que todos nosotros tenemos un papel que desempeñar. Y es bastante cierto. Todos nosotros podemos ser potencialmente el enlace seguro o el eslabón débil. Las dependencias tecnológicas son cada vez más grandes que nunca. Por lo tanto, todos los pilares de la defensa total, militar, económica, psicológica, social y otros, están todos entrelazados a través de la defensa cibernética. Y puede usar el ciberespacio para socavar todos los pilares de la defensa total. Por lo que crea la necesidad de tener un pilar digital como sexto pilar de la defensa total. Millones de ciberataques se lanzan cada día. Y el Foro Económico Mundial considera que los ataques cibernéticos son uno de los principales riesgos globales. Pero el reto es conseguir ciudadanos para tomar en serio las amenazas cibernéticas. El mero hecho de la seguridad y la estabilidad en Singapur con la que hemos crecido, quedamos por sentado. Puede ser un poco problemático a veces porque esta es una amenaza cibernética que no podemos ver, no podemos sentir. Creo que crear conciencia es muy importante para prevenir los efectos de la sorpresa. Así, cuando se produce un ciberataque importante, se puede crear conciencia de que, en primer lugar, es posible y, en segundo lugar, de qué hacer y cómo reaccionar ante él. Poner la defensa digital en la defensa total es una forma efectiva de transmitir el mensaje de que la defensa se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas sobre cómo lidiamos con los desafíos y amenazas como, así como la forma en que reunimos a los singapurenses en crisis. Para que las personas participen en la defensa digital, deben conocer una serie de amenazas cibernéticas. El ciberespionaje es el uso de ordenadores para acceder a información confidencial. También se conoce como espionaje cibernético. Lo que es realmente interesante sobre el ciberespacio es que realmente no tienes que enviar necesariamente. Ya sabes, espías humanos a países extranjeros que conoces para obtener información. Básicamente, puede tener equipos cibernéticos sentados en su propia ubicación y pueden intentar sondear vulnerabilidades y redes. Ya sabe, buscar información en cualquier lugar, el mundo. Algunos de los primeros ordenadores del mundo eran herramientas para el ciberespionaje. Durante la Segunda Guerra Mundial, el padre de la computación, Alan Turing, inventó su máquina bombé para decodificar mensajes de radio secretos cifrados por la máquina enigma de los alemanes. La inteligencia ayudó a los aliados a mantenerse un paso adelante y evitar sorpresas mortales en el mar. Ahora que Internet conecta computadoras en todas las naciones, los espías cibernéticos de hoy pueden infiltrarse en servidores gubernamentales, plantas de energía nuclear, bancos y la computadora portátil de su oficina. Como saben, Singapur ha sufrido una serie de hackeos en el pasado. Algunos de ellos son hacks de alto perfil. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha sido hackeado. Cine Alt ha sido hackeado y en medio de eso ha habido hackeos más pequeños contra el Ministerio de Defensa. Por ejemplo, no debemos asumir que somos inmunes. Hay tres cosas en el robo de datos. Una es que podrías robar secretos de Estado. Número dos, podría ser una operación de piratería y filtración en la que ingresas correos electrónicos confidenciales y los filtras básicamente para avergonzar o poner a algunas personas en una mala luz. Y en tercer lugar, su robo de contraseñas, porque muchas personas reutilizan contraseñas. Y así, puede haber personas con acceso a sistemas confidenciales cuyas contraseñas están en los datos que se roban. Y puedes usar eso para entrar en un sistema más sensible de lo que realmente rompiste en primer lugar. El papel y la importancia del espionaje digital está creciendo cada vez más. Y más países confían en el espionaje cibernético en lugar de la inteligencia humana, con el fin de obtener información o determinar intenciones de los objetivos o países para lo que les interesa. Los espías cibernéticos pueden incluso hackear la infraestructura que soporta Internet. Los 4.400 millones de usuarios de Internet envían y reciben una gran cantidad de datos, todos los días. Todos sus paquetes de datos son dirigidos en última instancia a todo el mundo por solo 80.000 routers autónomos. Estos enrutadores ejecutan el sistema de control de tráfico de Internet, el protocolo de puerta de enlace fronteriza o BGP. BGP está diseñado para establecer Internet, entregando paquetes de la manera más eficiente. Pero originalmente no están diseñados para la seguridad. Se basa en un sistema de honestidad. Así que todos harían todo lo posible para asegurarse de que cumplen con las normas lo mejor que pueda. Pero el sistema BGP puede ser engañado. Se podría usar un enrutador para redirigir paquetes de datos fuera de curso y canalizarlos a donde podrían ser monitoreados o interceptados por espías cibernéticos. Esto es secuestro de BGP, una forma de interceptar teléfonos la autopista de la información. Técnicamente, no hay soluciones que se puedan usar para prevenir el secuestro de BGP, el hombre en el medio, los ataques. Técnicamente, no hay soluciones que se puedan usar para prevenir el secuestro de BGP, el hombre en el medio, los ataques. Secuestrar el sistema de entrega de Internet para escuchar a escondidas es una tendencia creciente. Y los expertos dicen que se está convirtiendo en el mayor agujero de seguridad de Internet. El espionaje cibernético básicamente sienta las bases para todas las operaciones cibernéticas. Debe explotar algún tipo de vulnerabilidad que abra una puerta hacia una mayor acción, ya sea manipulación de la información, como interrupción cibernética, destrucción o incluso ciberataques más graves en el futuro. El espionaje digital cibernético básicamente le permite abrir la puerta y permanecer allí el mayor tiempo posible. El espionaje cibernético abre un país a una variedad de ataques. El más subversivo de ellos es la desinformación cibernética. Se puede utilizar para dividir una sociedad. Este es el peor de los casos, pero creo que está sucediendo en Hong Kong. Hong Kong, 2020. Los manifestantes a favor de la democracia se han enfrentado con las autoridades desde junio del año pasado. Meses de violencia y brutalidad policial han sembrado la desconfianza, preparando a los ciudadanos para creer una creciente ola de rumores y desinformación en línea. Si le dices a alguien en Hong Kong hace un año que los oficiales de policía de Hong Kong han matado secretamente a personas y arrojado los cadáveres al océano, nadie lo hubiera creído. Pero ahora, hay un número considerable de personas en Hong Kong que realmente piensan que eso podría estar sucediendo en este momento. La absoluta desconfianza en el gobierno y las autoridades, incluida la policía, es lo que causa este fenómeno de noticias falsas en Hong Kong en este momento. En la Universidad de Hong Kong, el doctor Masato Kajimoto monitorea el contenido de los medios sobre las protestas. Analiza noticias engañosas y falsas de ambos lados de la división. Si nos fijamos en el contenido que la gente consume y comparte en Internet, la desinformación y la desinformación son una parte muy pequeña de ella. Pero a veces se comparte muchas veces e influye en la forma en que la gente ve lo que está sucediendo en Hong Kong. Por ejemplo, cuando nuestra directora ejecutiva Carrie Lam estaba en Japón, en la ceremonia del nuevo emperador, había una foto de ella usando su móvil en el lugar. Eso se volvió viral de inmediato con una afirmación de que ella fue muy irrespetuosa con la familia real en Japón. Comenzamos a investigar y nos dimos cuenta de que el video fue tomado por uno de ellos momentos antes que, comenzar a la ceremonia. Y si miras bien el video, te das cuenta de que habían otros delegados que también usaban sus móviles. ¿Por qué la gente cree que es porque a la gente realmente no le importan mucho los hechos en este tipo de contexto? El mensaje que estás recibiendo de ese tipo de contenido es que ella no debería ser nuestra líder. Entonces, con ese nivel, la realidad de esa foto en particular es muy secundaria. Y eso es lo que quiero decir con apelar a la reacción emocional. Así que la manipulación de la información es una especie de siguiente paso en el espectro del conflicto. La manipulación de la información de muchas maneras utiliza herramientas y métodos cibernéticos para dar forma a la sociedad o a los tomadores de decisiones para cambiar la toma de decisiones. Y también es un proceso a largo plazo. También es muy sutil. A menudo las mentiras a menudo se mezclan con la verdad. Si nos fijamos en el contenido problemático que llega a Hong Kong desde el exterior y hay algunos otros motivos probables, si proviene de los medios de control estatal de China continental, obviamente quieren hacerlo para influir en las opiniones públicas de Hong Kong de una manera política. La gente realmente está recibiendo narrativas unilaterales todo el tiempo de los medios controlados por el Estado. Pero ese contenido también se comparte en las redes sociales y se extiende a las poblaciones de habla china, fuera de China y Hong Kong. Entonces, los chinos que viven en países de habla inglesa y en muchos países europeos y países africanos. Así que parece que los esfuerzos gubernamentales para dominar las narrativas o controlar la narrativa están funcionando entre esas poblaciones. La desinformación y sus diversas formas han sido probadas en la guerra clásica y también desde la época medieval. Hay un nuevo vector que lo ha acelerado todo, que son las redes sociales. Porque desde el lado ofensivo te da un nuevo conjunto de herramientas, una panoplia de herramientas donde puedes tratar de socavar a las poblaciones objetivo desde muy, muy lejos. Guerra de información. No es tan nuevo. Desde el antiguo imperio griego que siempre ha tenido lugar. Pero creo que lo que es diferente hoy en día es que ahora está sobrecargado por Internet por el hecho de que en muchas sociedades, incluido Singapur, muchas personas están conectadas a la autopista de la información. El Dr. Masato dice que la desinformación y las teorías de conspiración han ampliado la brecha entre los campos opuestos, separando aún más a la gente de Hong Kong. Para mí, este es el peor de los casos. Llegamos a un punto en el que ya no podemos entender el otro lado del argumento, ya no podemos reconciliar las diferencias. La crisis en Hong Kong muestra cómo la información engañosa sobre el ciberespacio puede ampliar las fracturas en la sociedad. El uso de la información no es realmente un acto de guerra. Pero se puede utilizar para bajar la moral de la sociedad. Se puede utilizar para dividir una sociedad. Se puede usar para hacer que las personas en la sociedad desconfíen entre sí e incluso se odien entre sí. Y eso puede llevar a todo tipo de resultados peligrosos, incluso daño a las personas, tanto como lo haría una guerra física. Si alguna entidad, una entidad avanzada con recursos avanzados estuviera tratando de socavar el cuerpo político, golpearía el núcleo de las divisiones que existen en Singapur en términos de de raza, idioma, religión, etc. El hecho es que tenemos esos disturbios raciales en el pasado y la gente recordaría esto y el agresor del adversario bien podría recordar esto. La desinformación en el ciberespacio también puede provocar un pánico generalizado. El nivel de alerta para el brote de coronavirus anaranja es el segundo nivel más alto bajo la condición del sistema de respuesta a brotes de enfermedades del país. En 2020, durante el brote del virus COVID-19, la información incorrecta indujo a los residentes de Singapur a entrar en pánico al comprar suministros en tiendas y supermercados. El gobierno tomó medidas inmediatas para calmar a la gente. En esta era digital, si se contrasta decir el desafío al que nos enfrentamos hoy con COVID-19 en comparación con decir SARS, la diferencia clave es que hoy tienes redes sociales, tienes todo tipo de otra información circulando sobre esto, y es importante que actuemos con rapidez para desacreditar estas falsedades, para que no engañen a nuestra gente y hagan que se pongan ansiosos. Para proteger a Singapur de la desinformación que se propaga a través del ciberespacio, el gobierno ha promulgado la Ley de Protección contra Falsedades y Manipulación en Línea, o POFMA, para abreviar. Nosotros decidimos tengamos una nueva legislación con un conjunto más limitado de poderes que bajo la legislación existente, centrada en las falsedades en línea con remedios que estén más calibrados y proporcionen una mayor supervisión judicial de la acción ejecutiva. POFMA faculta al gobierno para obligar a las compañías de redes sociales y creadores de contenido a corregir, etiquetar o eliminar información falsa y engañosa. Es útil en lo que respecta a POFMA, para abordar casos únicos de desinformación o desinformación que podrían tener graves implicaciones públicas. Pero si estamos viendo la preocupación sobre un intento muy concertado de desinformar a la sociedad para causar pánico público, no creo que esté diseñado para lidiar con lo que yo haría, llamada un caso de desinformación masiva. Después de que se ha cometido un crimen, las leyes entran en vigor y permiten a las autoridades actuar, pero muy a menudo en una campaña de información hostil, en una guerra asimétrica, en el momento en que eso sucede. Creo que podría ser demasiado table. Si nos fijamos en lo que varios países han hecho, incluidos Australia, Taiwán y algunos otros, están legislando no solo contra las noticias falsas, lo que hemos hecho, pero también legislando contra la amenaza de interferencia extranjera. La legislación no puede existir en el vacío. Creo que esto debe combinarse con importantes iniciativas de base que ahora están empezando a echar raíces en Singapur. En un movimiento desde cero contra la desinformación cibernética, cuatro estudiantes universitarios lanzaron una campaña que enseña a los singapurenses mayores de entre 50 y 60 años cómo dejar de difundir noticias falsas en WhatsApp. Nos dimos cuenta de que nuestros padres a menudo nos envían mensajes a grupos de chat de WhatsApp y realmente no saben si es real o falso. Muchas de las personas en nuestro grupo de edad objetivo, cuando al recibir un mensaje de noticias falsas, su instinto es reenviarlo inmediatamente a sus amigos y familiares fuera de preocupación. Por lo tanto, estamos tratando de enseñarles a adoptar el paso de barrera más bajo. ¿Qué es dar un paso atrás y no reenviar el mensaje primero y continuar con el segundo paso? ¿Qué es preguntar al remitente, seguro o no? La sociedad de Singapur debe luchar contra las noticias falsas porque somos tan diversos en términos de raza, religión y cultura. Existe un gran potencial para que surja un conflicto si ahí se difunden noticias falsas sobre estas cosas. Necesitamos rascar la superficie un poco pero más profundamente para retroceder en el tiempo a la comprensión, la genuina interfe, la armonía interétnica, porque cuando algo realmente serio suceda en las apuestas de desinformación en el futuro, no vamos a necesitar solo la tolerancia, vamos a necesitar algo mucho más profundo y significativo que eso. La desinformación en línea puede desgarrar a la sociedad con el tiempo, pero los ataques cibernéticos más directos pueden sacudir instantáneamente a un país al interrumpir industrias, críticas como bancos y emisoras. Lo más desconcertante psicológicamente para los ciudadanos en su vida cotidiana es que escuchen que sus estaciones de transmisión han sido blanco de un ataque. Si quisiera enviar a mi enemigo de vuelta a la Edad de Piedra, noquearía su sistema financiero. Corea del Sur, 20 de marzo de 2013. A las 2 p.m., los ataques cibernéticos interrumpen los principales bancos y corporaciones de radiodifusión. En NBC, Ji-An Eung-Sang, experto en ciberseguridad de Munhua Broadcasting Corporation, ve cómo se desarrolla el ataque. Las PC en la oficina de repente se apagaron solas. Pensé que era un problema con el enchufe múltiple, pero de repente sonaron los teléfonos. No era solo nuestra oficina. Las PC en otras oficinas también se apagan por sí mismas. Cuando entré en la sala de servidores, el servidor estaba apagado. Así que pensé que algo había sucedido. Estaba muy confundido. No podía entender lo que había sucedido. El malware apaga cientos de computadoras en tres compañías de transmisión, pero no detiene las transmisiones de televisión. Nuestras noticias y radiodifusión utilizaron redes separadas de Internet, por lo que no hubo impacto en la transmisión. Sin embargo, las PC en la estación de noticias utilizadas para producir las noticias estaban caídas y no podían funcionar correctamente. Así que tuvieron que escribir a mano las noticias en su lugar. No hubo problemas específicos durante la transmisión de noticias. Había dos teleprompters para el presentador de noticias. Uno de ellos estaba roto, pero el otro estaba funcionando. Así que eso no era un problema tan grave. Fue un incidente bastante grande. Así que lo transmitimos en las noticias, donde siempre manejan problemas como estos. El principal proveedor de servicios de Internet, LGU+, dice que cree que su red fue pirateada. El ejército surcoreano ha elevado su nivel de advertencia de ataque cibernético después de que las redes informáticas colapsaron en las principales emisoras de televisión y bancos. Mientras tanto, el Servicio de Supervisión Financiera de Corea responde a los ataques cibernéticos a sus bancos. Los ciudadanos no pueden retirar dinero de los cajeros automáticos, cajeros automáticos. El ataque de 2013 borró archivos en discos duros de cajeros automáticos. Estos ataques cierran las transacciones en cajeros automáticos. En primer lugar, los servicios financieros tuvieron que detenerse debido a los ataques cibernéticos. Por lo que las transacciones realizadas por el público en general no pudieron procesarse. Esto podría haber causado pérdidas económicas para los afectados por la interrupción. Las organizaciones afectadas por el incidente debían ser restauradas lo antes posible. Podría haber un segundo o tercer ataque. Por lo que necesitábamos monitorear los signos de nuevos ataques. La Agencia Coreana de Internet y Seguridad encuentra que los ataques cibernéticos habían arruinado unos 48.000 sistemas informáticos. Cuando sumamos los daños, fue bastante. Alrededor de 700 PC estaban rotos. Y muchos servidores habían fallado. La recuperación tomó alrededor de un mes. Por lo que no pudimos volver a casa durante ese periodo. El ataque de 2013 dañó a cinco compañías financieras diferentes. El impacto más severo fue en el banco N. Que perdió todos los archivos en los discos duros de su sistema de cajeros automáticos. La recuperación de todos estos archivos eliminados es la que más cuesta. Así que nuestros analistas fueron enviados a las organizaciones que habían sido dañadas. Nuestros analistas recopilaron código maligno del sitio. Y analizaron el caso y la causa. Los expertos forenses digitales buscan pistas en los restos cibernéticos. Pero los atacantes habían cubierto sus pasos. Los hackers que llevan a cabo ciberataques utilizan varios métodos de disfraz para garantizar que no puedan ser rastreados. Por lo que enfrentamos dificultades cuando se trata de identificación. Entonces, después de que el ataque se llevó a cabo con éxito a las 2 p.m., el malware activó su función de autodestrucción. Así que el malware se autodestruyó y se borró a sí mismo. Afortunadamente para nosotros, la investigación forense reveló después de un mes. Esto había sido llevado a cabo por Corea del Norte, así como las técnicas que utilizaron para llevar a cabo el ataque. Esas mismas investigaciones sugieren que los piratas informáticos habían corrompido el software antivirus que sirve a los bancos y emisoras haciendo que las actualizaciones de software inyecten malware en los sistemas automáticamente. Encontraron estas debilidades sondeando repetidamente los sistemas objetivo durante 9 meses. En el caso de KBS, ingresaron más de 1,580 veces. Accedieron y robaron toda esta información antes de idear un plan para el ataque real. Y a las 10.45 de la mañana del 20 de marzo, inyectaron el malware final. Así que es la paradoja de la tecnología. Cuanta más tecnología usamos, más vulnerables nos volvemos porque la tecnología es el medio de las nuevas guerras de hoy o las guerras futuras. Lo más desconcertante psicológicamente para los ciudadanos en su vida cotidiana es que escuchen que sus estaciones de transmisión han sido blanco de un ataque. Esto también se aplica a las instituciones financieras que se vieron comprometidas, lo que afectó las actividades económicas de sus consumidores. En última instancia, si los bancos son atacados, hay repercusiones financieras y psicológicas. Esto desestabilizaría el sistema de Corea del Sur. Si yo fuera un agresor y quisiera enviar a mi enemigo de vuelta a la Edad de Piedra, noquearía su sistema financiero, de modo que, básicamente, son económicos, se han ido, de vuelta a la zona cero. Están en la pobreza porque no tienen forma de obtener dinero. Básicamente son incapaces de funcionar como sociedad sin haber disparado una sola bala. Con el ciberespacio, no tengo que entrar en una guerra real para crear efectos políticos o económicos. Y eso es lo que hace que esta herramienta sea muy atractiva para los estados nacionales. Causó parálisis laboral y tuvo efectos sociales ondulantes. La gente se sentía nerviosa. Las lecciones de los ciberataques de 2013 informaron las reformas de ciberseguridad en Corea del Sur. Desde los ataques de 2013, hemos reconocido la importancia de la ciberseguridad y el gobierno ha marcado a sus agencias. Los sistemas financieros militares y civiles como industrias clave para proteger. Al igual que Corea del Sur, Singapur también ha marcado su sector financiero como una industria crítica para protegerse de los ataques cibernéticos. El sector financiero es crucial para la sensación de seguridad del país y la reputación de la nación en él, escenario mundial. Singapur es un estado muy pequeño. Creo que la reputación significa mucho para nosotros, especialmente el sector bancario. Somos conocidos como un centro financiero, el centro financiero del mundo. Un ciberataque que afecta al sector financiero sería una gran preocupación para la reputación de Singapur. La infraestructura financiera de Singapur está interconectada. Sus bancos dependen de Internet y las redes informáticas para permitir las transacciones diarias. Estamos aprovechando y confiando mucho en la tecnología, pero la tecnología también se abre. Llamamos la superficie de ataque. Si los hackers son sofisticados, atacarán múltiples organizaciones, apuntando a la estructura que admite transacciones interbancarias, lo que significa que puede llegar fácilmente a todos los bancos. Esto puede crear lo que llamamos efecto dominó en todo el sistema financiero. Si al ataque se suman noticias falsas y desinformación, entonces la gente tendrá miedo y llevar a lo que llamamos una corrida bancaria, retiros masivos de los bancos. Eso puede convertirse en un gran problema para Singapur dado que el sector financiero es un sector crítico y afectaría a múltiples sectores en todo el país, por lo que será el peor escenario que podríamos anticipar. El sector financiero de Singapur se prepara para los peores escenarios. Más de 140 organizaciones financieras, incluidos bancos, aseguradoras y la Bolsa de Valores, han participado en ejercicios conjuntos, capacitación para hacer frente a los ataques cibernéticos. Conseguimos que todos los miembros, IFEN ABS, participen en los ejercicios y luego los avanzamos al siguiente paso. Al mismo tiempo, creemos que existe la necesidad de un conjunto coordinado de estrategias para responder a un ataque cibernético. En realidad, se convierte en un riesgo sistémico para el sector financiero. Entonces, si puede imaginar que se pueden usar las mismas credenciales de inicio de sesión para acceder a su idas. Su CPF y todo eso, los piratas informáticos pueden usar esa misma información para lanzarla. Otros ataques a otros servicios en línea. Pero, ¿qué sucede cuando los ataques cibernéticos a una nación se vuelven virales? Extendiéndose como una pandemia, paralizando a las corporaciones multinacionales y las agencias gubernamentales, lo que lleva al caos global. Imagina el efecto de un arma nuclear sin la radiación o la explosión de una bomba. Ucrania. Junio de 2017. El Mauer infecta a los servidores nacionales, paralizando bancos, aeropuertos, redes eléctricas, oficinas gubernamentales, incluso los sistemas de monitoreo de la central nuclear de Chernóbil. El Mauer no patea, que se atribuyó a Rusia y porque utilizó un parche final Windows, vulnerabilidad que muchas empresas, las que más se vieron afectadas, no actualizan sus sistemas a un nuevo sistema operativo. Así que eso fue lo que permitió que el malware se propagara tan rápidamente. El malware utilizado en el ciberataque fue apodado NotPetya y explota un error encontrado en versiones anteriores de Microsoft Windows. Encripta las bases de datos de archivos informáticos y exige un rescate en Bitcoin equivalente a 300 dólares estadounidenses. Pero la nota de rescate es un encubrimiento. El problema es que incluso si pagó el rescate, nunca recuperará sus datos, todo estaba encriptado. Todo fue diseñado para destruir las computadoras reales y las redes de computadoras. El ataque utilizó el Eternal Blue, que es una herramienta de la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional. Eso fue filtrado por un grupo de checkers llamado The Shadow Brokers, pocos meses antes del ataque. El atacante reutilizó el Eternal Blue para tomar el ataque NotPetya. El ciberataque puede haber estado dirigido a Ucrania, pero la infección se extendió rápidamente por toda Europa. En Dinamarca, en la sede de Mersk, la línea naviera más grande del mundo, los empleados ven que el virus reinicia sus computadoras espontáneamente. Se pelean para desconectarse de la red antes de que sus equipos sean destruidos. Una de las compañías navieras más grandes y, si no la más grande, casi se puso de rodillas debido a lo que pudo haber sido una debilidad humana para empezar. NotPetya deja un rastro de destrucción en todo el mundo. Su lista de víctimas incluiría muchas oficinas gubernamentales y compañías globales icónicas. En total, los ataques cibernéticos causan 10 mil millones de pesos de dólares en daños. Imagine el efecto de un arma nuclear sin la radiación o la explosión de una bomba, pero creando efectos similares en términos de paralizar la infraestructura socioeconómica de un objetivo. La preparación tanto del sector privado como del gobierno ha mostrado sus límites. Y esta es la paradoja de la ciberseguridad actual, por lo que a pesar de los recursos que ponemos en ciberseguridad, no hay ciberseguridad. Cuando el virus NotPetya paralizó MERSC, también paralizó el puerto de contenedores más grande de la India. Fue una llamada de atención a las naciones marítimas como Singapur. Todas estas diferentes compañías de diferentes partes del mundo están en realidad en cierto sentido, conectadas. Entonces, si uno de ellos tiene ese problema o se ve afectado por amenazas cibernéticas, y, por supuesto, esto tendrá un efecto dominó para cualquiera de esas otras personas en la misma industria. Como uno de los principales centros de transbordo del mundo, Singapur conecta 600 puertos en más de 120 países. Como su puerto altamente eficiente depende de las computadoras. Es un objetivo rico para los piratas informáticos. Los barcos que navegan por sus rutas marítimas también dependen de los sistemas informáticos a bordo. Así que el sector marítimo es en realidad un pilar económico muy importante para Singapur. En realidad, contribuye a aproximadamente el 7% del PIB de Singapur. Hay más de 170,000 personas trabajando solo en esta industria para asegurarse de que los productos se entreguen a todas partes del mundo. Al mismo tiempo, muchas organizaciones están haciendo un gran esfuerzo de digitalización para mejorar la productividad, la eficiencia y, por supuesto, para beneficiar al cliente. Entonces, con todo este esfuerzo de digitalización, ahí están las amenazas de ciberseguridad. Debido al hecho de que está más conectado, habrá más punto de entrada. Una vez que hay más punto de entrada, obviamente hay más riesgo. Hay una oportunidad para que las personas entrenen en el medio ambiente y creen algunos estragos. Por lo tanto, es importante que la organización aumente su conciencia sobre la ciberseguridad para asegurarse de que entienden el riesgo. Y al mismo tiempo, intensificar su defensa cibernética en caso de todo este incidente que ha sucedido o sucederá. Para hacer frente a las crecientes amenazas cibernéticas, en 2019 la Autoridad Portuaria Marítima lanzó MSOC las operaciones de ciberseguridad marítima. El objetivo de MSOC es básicamente fortalecer la ciberdefensa marítima a través del mecanismo de detección temprana, monitoreo temprano, respuesta temprana, análisis temprano. Así que usamos mucha tecnología para ayudarnos a detectar todas estas amenazas diferentes y, por supuesto, con ese asistente de tecnología, podemos detectarlo más rápido y responda más rápido. Una vez que detectemos esta anomalía, la enviaremos a la parte interesada marítima y a través de ese mecanismo de intercambio de información, la persona responsable en la organización respectiva tomará las medidas necesarias. Las ciberamenazas marítimas que las autoridades portuarias descubren se comparten internacionalmente. El negocio marítimo es en realidad un negocio global. Hay mucho jugador en este ecosistema en sí. Por ejemplo, la compañía naviera, las autoridades portuarias de diferentes partes del mundo, el negocio de los contenedores también. Por lo tanto, es realmente importante para nosotros unirnos y colaborar. Porque la conciencia, así como la defensa cibernética es importante. Y debido a eso, MPA encabezó este foro. Lo llamamos la Red de Directores de Información de la Autoridad Portuaria. En resumen, lo llamamos PACNET. Compartir información de ciberseguridad entre las diferentes autoridades portuarias, decirles a que nos enfrentamos cada uno de nosotros en este momento y al mismo tiempo, cuáles son las mejores prácticas que pueden utilizar para mitigar parte de este riesgo. Las autoridades de Singapur y la Autoridad Portuaria Marítima, por nombrar una, he examinado esto muy profundamente, cuentan con amplios recursos, pero más concretamente, hacen que es un punto para establecer redes a nivel internacional y regional. Los sectores marítimo y financiero se encuentran entre casi una docena de sectores vitales para la seguridad de Singapur. La Ley de Ciberseguridad de Singapur de 2018 hectáreas ha marcado 11 sectores como infraestructura de información crítica. La infraestructura de información crítica son los sistemas y redes informáticos que participan directamente en la prestación de lo que llamamos servicios esenciales a Singapur y a los singapurenses. Estos son componentes clave de nuestra infraestructura digital que, si no son seguros, socavan el esfuerzo más grande de la economía digital de la nación inteligente. Las nuevas leyes obligan a estos sectores críticos a llevar a cabo las mejores prácticas de seguridad, cibernética e intercambio de información. Es importante que estos propietarios de infraestructuras críticas no solo se aseguren de que haya un mantenimiento regular, sino que también estén alertas para implementar procesos, sistemas, para garantizar que sean capaces de hacer frente a las amenazas. Además de la ley de ciberseguridad, también realizamos ejercicios. Esto asegura que no solo tengamos los planes en su lugar en términos de papel, sino que realmente practiquemos esto para que todos sean conscientes de lo que se supone que se supone, hacer y nos familiarizamos con los procesos. Yo diría que la ley de ciberseguridad es una legislación necesaria, pero desde luego no va a impedir ni va a detener a un enemigo decidido, hostil estado de tratar de socavar nuestra infraestructura cibernética, nuestra ciberseguridad también. Tenemos que aceptar que con la nación inteligente viene no solo la oportunidad, sino también el riesgo y la vulnerabilidad potencial. Cualquier país que busque prosperar gracias a la tecnología de la información debe lidiar con un mundo de amenazas cibernéticas. A continuación, Secret Wars explora el conflicto en el ciberespacio. El dominio cibernético está emergiendo como una nueva frontera para la batalla. La guerra convencional y los ataques cibernéticos entran juntos. Se puede regular la guerra cibernética y debería haber reglas de combate. No hay declaración de guerra. No está claro en el derecho internacional si es legal o no atacar cibernéticamente un hospital. La tecnología cibernética permite al atacante esconderse o incluso para que parezca que alguien más lo hizo. Incluso si tiene esas huellas dactilares, ¿cómo se asegura de que puede evitar que este perpetrador repita sus ataques? ¿Y qué está en juego cuando los hackers obtienen el control de nuestras utilidades más vitales? ¿Qué tan seguro está de que el agua que está bebiendo es segura? Si digamos que los suministros de agua domésticos se interrumpen o infectan, eso también podría causar un daño significativo a la vida. Entonces, una vez que el atacante obtiene acceso, comenzó a derribar partes de la red eléctrica. Para mí, el miedo siempre es ¿qué pasaría así? Y sabes que en nuclear siempre tienes que pensar en ¿qué pasaría así? El hecho es que si los hackers quieren atacarte, tendrán éxito. Es imposible protegerlo todo. Las personas y las empresas que no creen que un ataque cibernético les suceda nunca, créanme, podría suceder tarde o temprano. Nos pasó a nosotros. Las fuerzas israelíes bombardearon un edificio que supuestamente albergaba a Amas, un grupo de piratería masiva. Tamil Nadu, India. Tamil Nadu, India, Kudankulam. Una ciudad pesquera junto a la costa, una pequeña ciudad agrícola. Una vez, Kudankulam era poco notable y desconocido para los indios en todas partes hasta que se convirtió en el sitio de la planta de energía nuclear más grande del país. No fue un movimiento popular. Las protestas en Kudankulam tuvieron muchos problemas combinados con ellos. Primero, está el clima antinuclear que había comenzado debido a Fukushima. Personalmente, soy un gran partidario de la energía nuclear. Dicho esto, una de las cosas sobre la energía nuclear es que dondequiera que esté, hay que cuidarla mucho. Pukraichin es un analista independiente de amenazas cibernéticas. Fue un ex investigador en la Organización Nacional de Investigación Técnica, el equivalente indio de la NSA estadounidense. En septiembre de 2019, Pukraich recibió un aviso de un investigador cibernético internacional. central nuclear de Kudankulam había sido hackeado. He visto cosas bastante malas sucediendo especialmente en el ciberespacio indio. Creo que estos ataques fueron de un alto nivel y me llamó la atención por lo que mi instinto fue informar a las personas adecuadas en el gobierno y eso hice. Bueno, hay algunas grandes noticias de última hora que están llegando después de que Mtsil admitiera que sí. De hecho, hubo un ataque de malware en la planta de energía nuclear de Kudankulam. Ahora el jefe de MDMK, Baiko, ha exigido el cierre permanente de la central nuclear de Kudankulam. El tipo de punto de vista que los atacantes tenían en la red era un punto de vista muy privilegiado. Prácticamente controlan todos los aspectos de la red administrativa o de identificación. tenían acceso administrativo totalmente privilegiado a la red. Ahora, cuando obtienes acceso al lado administrativo de las cosas, tienes una lista, tienes las nóminas, a quién se le pagó qué, a todos los que trabajan en el reactor, cuáles son sus designaciones, dónde están trabajando, lo que rompe ese paradigma fundamental de seguridad. Se dirigen al eslabón más débil de la cadena, los seres humanos. Por lo tanto, creemos que ciertos científicos del establecimiento nuclear fueron atacados. Se les enviaron correos electrónicos atractivos cuando hicieron click en que sus computadoras creemos que estaban comprometidas. Podría parecer que el robo de datos en sí mismo no es un gran problema, pero considere, número uno, que podría haber información confidencial entre los datos. Número dos, podría haber contraseñas de personas en esos datos y la gente reutiliza las contraseñas. Así que esas personas podrían tener acceso a sistemas sensibles y podrían ser asaltados. Cuando estás en una red de este tipo durante mucho tiempo, obtienes información muy valiosa. Con esa información en la mano, puedes hacer cualquier cosa. Si adversario hubiera querido, también podrían haber emprendido ataques disruptivos, pero no lo hicieron. ¿Para qué podría usarse la información que obtuvieron en una etapa posterior? Para mí, el miedo siempre es ¿qué pasaría así? Y sabes que en términos nucleares siempre tienes que pensar en ¿qué pasaría así? Los ciberataques a instalaciones nucleares han tenido éxito en el pasado. En 2010, los investigadores descubrieron que 15 instalaciones nucleares iraníes habían sido infiltradas y atacadas por un gusano de software malicioso. Introducido en el sistema cuando un trabajador insertó una unidad USB infectada. Este infame malware ha llegado a ser conocido como Stusnet. Stusnet era en realidad uno de los malware muy, muy complejos y se extendió a través de USB y también otros mecánicos. Y estaba muy, muy dirigido a un controlador programable específico para manipular sus velocidades de centrífuga en ese caso. Estusnet hizo que las centrífugas aceleraran erráticamente para que se rompieran. Esto detuvo el enriquecimiento de uranio, combustible para la fisión nuclear. Casi mil centrifugadoras se arruinaron de esta manera, retrasando las ambiciones nucleares de Irán. Stusnet demostró que los ataques cibernéticos podían destruir máquinas físicas a una escala sin precedentes. Stusnet abrió una especie de nueva página en el mundo de los ciberataques. En este sentido, debido a que el Stusnet se llevó a cabo y fue peor y más grande, es una especie de ataque a gran escala contra los sistemas ciberfísicos. Los sistemas ciberfísicos incluyen infraestructura crítica como centrales eléctricas, plantas de tratamiento de agua y plantas petroquímicas. Una vez ejecutados por operadores humanos, estos sistemas sensibles y finamente ajustados ahora son controlados automáticamente por computadoras y sensores. Los sistemas de control suelen estar aislados de las redes externas, pero no son imposibles de romper. En Ucrania, dos días antes de Navidad en 2015, los piratas informáticos cibernéticos apagaron una red eléctrica causando un apagón. Esto ocurrió durante el invierno, por lo que puede imaginar la cantidad de interrupción y daño físico potencial que esto podría haber causado. Desde entonces hemos visto otros ataques cibernéticos que tienen efectos físicos de gran alcance. Si una red eléctrica está siendo atacada, no habrá energía para los centros de datos. Entonces, ¿te imaginas lo que sucederá con nuestro centro financiero? Y hospitales. Hay energía requerida en los hospitales para mantener, por ejemplo, tanques de oxígeno o salas de cirugía o sistemas de salud. Así que este es el tipo de cosas que afectarán a las empresas, los consumidores, los ciudadanos, todos. Un ciberataque similar a lo ocurrido en Ucrania se puede simular en este laboratorio especial que imita una pequeña central eléctrica. Black Energy que atacó las redes eléctricas de Ucrania. Ahí es donde se abrió el interruptor. Se perdió el poder para el consumidor. La Universidad de Tecnología y Diseño de Singapur alberga un centro de investigación de ciberseguridad llamado eTrust. eTrust tiene una gama de bancos de pruebas que emulan la infraestructura crítica. Lo que tenemos es totalmente operativo que se ha construido con consultas con los profesionales de la industria. Invitamos a hackers internacionales físicamente aquí en eTrust a crear nuestros bancos de pruebas. En el proceso de piratear los bancos de pruebas, tratamos de determinar si podemos detectar el ataque que han lanzado estos hackers internacionales. Otro banco de pruebas emula una planta de tratamiento de agua. Tiene sistemas de control estándar de la industria, tanques de agua cruda, filtros, productos químicos, como los reales. Si se descubre alguna vulnerabilidad, intentarán simular dicho ataque en el banco de pruebas. Tratamos de fortalecer nuestra defensa aprendiendo ataques. En esta prueba, el atacante envía malware que alimenta las lecturas falsas del sensor del sistema de control. Al sistema se le dice que los niveles de agua cruda son bajos cuando son realmente altos. el sistema abre automáticamente una válvula para corregir el problema, liberando más agua en el tanque casi lleno. El tanque de agua cruda se desborda, causando una inundación. En medio del caos, el atacante desconcierta al operador al hacer que el sistema informe que todo está bien. Entonces, así es como realmente tratamos de engañar al sistema para que crea que está funcionando en el estado correcto. Una planta de agua inundada no es el peor resultado de un ataque cibernético. Los hackers podrían incluso convertir nuestra agua potable en una bebida tóxica. ¿Qué tan seguro está de que el agua que está bebiendo es segura? Así, por ejemplo, envenenamiento lento. Los atacantes pueden comprometer el dosificador químico para agregar productos químicos adicionales, lo cual, es posible que no lo sepas. ¿Deberían prohibirse los ciberataques que perjudican a civiles? A medida que los conflictos internacionales se extienden al ciberespacio, la guerra puede necesitar nuevas reglas. No está claro en el derecho internacional si es legal o no atacar cibernéticamente un hospital. Y lo que realmente es aceptable y lo que no es aceptable todavía está en el aire. Gaza, 5 de mayo de 2019. Explota un ataque aéreo israelí un edificio civil, pero este no es un ataque ordinario. Las fuerzas de defensa de Israel dicen que el ataque aéreo fue lanzado contra los operativos cibernéticos de Amazon represalia por un intento de ataque cibernético contra objetivos israelíes. Este es el primer uso anunciado del mundo de armas físicas para detener los ataques cibernéticos. Cuando se trata de ataques cibernéticos, AMAS no es una amenaza importante para Israel. Así que no creo que veamos muchos ataques cibernéticos escalando a ataques cinéticos. Pero sí vemos que cuando los países usan medios cinéticos entre sí, la represalia podría venir como un ataque cibernético. como vimos en el caso de Estados Unidos e Irán después del asesinato del mayor general Soleimani. Una venganza severa, eso es lo que promete el líder supremo de Irán, el ayatollah Ali Qoumani, después de que Estados Unidos matara al principal comandante militar de la República Islámica, el general Qased Soleimani, en Bagdad el viernes. En 2020, después de que Estados Unidos asesinara a un alto general iraní, Irán tomó represalias con ataques cibernéticos contra el gobierno de Estados Unidos. El ciberespacio no va a reemplazar a la guerra convencional. La guerra convencional y los ataques cibernéticos entran juntos. En los puntos calientes globales donde las naciones están en conflicto, la guerra cibernética a menudo está en juego. Las hostilidades entre Corea del Norte y Corea del Sur han estado ocurriendo desde la Guerra Fría y la Guerra Civil de Corea que costaron 5 millones de vidas. Desde que acordaron dejar de luchar en 1953, sus tanques y misiles han estado atrapados en un enfrentamiento. Pero las armas cibernéticas dan a los países una nueva vía para luchar encubiertamente y obtener victorias políticas. Se estima que la fuerza cibernética de Corea del Norte tiene unas 10.000 personas. Si nos fijamos en la última década, Corea del Norte organiza un gran ataque cibernético. Una vez cada dos años, en 2009, 2011, 2013 y 2015 y 2017. La intensidad de los ataques ha ido aumentando gradualmente. En 2013, la empresa de radiodifusión KBS y seis bancos también fueron blanco de un ataque. que involucró a la Casa Azul. Sus ataques se han centrado principalmente en motivaciones políticas y psicológicas. La idea de los conflictos de hoy es obligar a mi enemigo a aceptar mi interés utilizando información, cibernética y otras herramientas que no sean de guerra para obtener ese objetivo político. en los conflictos de hoy son permanentes. No hay declaración de guerra. No hay lucha en campos de batalla físicos entre grandes ejércitos. No hay destrucción directa de capitales en términos de obtener la victoria. En el siglo XIX y XX el mundo fue testigo de guerras brutales. Tal crueldad sin precedentes llevó a las naciones a acordar reglas para la guerra, los convenios de Ginebra. Las convenciones prohíben las armas y tácticas inhumanas en el campo de batalla. Ahora es ilegal que los militares ataquen a civiles, así como a enfermos y heridos. Cerca de 200 naciones han ratificado los convenios de Ginebra. Pero con la guerra cibernética, las reglas de combate no se han acordado. El hecho es que en este momento es contrario al derecho internacional bombardear un hospital o una escuela. Pero no está claro en el derecho internacional si es legal o no atacar cibernéticamente una escuela. Esto es un poco preocupante porque el mero hecho de que no hay líneas rojas y lo que realmente es aceptable y lo que no es aceptable todavía está en el aire, en realidad da una tremenda oportunidad para los actores maliciosos. Creo que uno puede mirar todos estos problemas y preguntarse, ¿no puede el sector tecnológico resolver este problema por sí mismo? La respuesta es no. Es un rotundo no. Por una simple razón. Los ataques de los estados nacionales están creciendo debido al aumento de las inversiones que están llevando a armas cibernéticas cada vez más sofisticadas. Simplemente no podemos vivir en un mundo seguro a menos que haya nuevas reglas para el mundo. Para proteger a los civiles de la agresión cibernética dirigida por el Estado, las corporaciones globales como Microsoft están instando a las naciones a firmar una convención de Ginebra Digital. Por lo tanto, la convención digital de Ginebra es uno de varios esfuerzos que se están llevando a cabo para desarrollar obligaciones legales claras y vinculantes en el ciberespacio para proteger a los ciudadanos con respecto a los derechos de gobierno o ciberataques sancionados por el Estado. Necesitamos obligaciones legales que impidan a los Estados emprender este tipo de actividades cibernéticas, ofensivas que repercuten en la población civil y sus infraestructuras. Necesitamos estas reglas de combate para que a medida que esta guerra se vuelva cada vez más común, los combatientes reconozcan lo que sería una forma ética de llevar a cabo la guerra, aunque sea en el ciberespacio. Las leyes cibernéticas internacionales solo pueden funcionar si los Estados pueden ser considerados responsables de sus acciones. Pero la guerra cibernética es encubierta y oscura y los países a menudo niegan haber llevado a cabo ataques cibernéticos. Por lo tanto, atribuir un ataque cibernético es un proceso problemático que incluso tiene un nombre el problema de atribución. ¿Quién lo hizo? Esta pregunta principal. Al examinar el código, sí puede rastrearlo hasta el atacante. Pero la tecnología cibernética permite al atacante esconderse o incluso para que parezca que alguien más lo hizo. Negación plausible, atribución, ambigüedad, todo eso se convierte en parte de la guerra de hoy. Siempre habrá huellas dactilares, pero la pregunta es incluso si tiene esas huellas dactilares. ¿Cómo se asegura de que puede evitar que este perpetrador repita su ataque? El aumento de los ataques cibernéticos a los pequeños estados europeos ha acelerado la colaboración en defensa cibernética en la región. La comunidad de ciberseguridad de Finlandia se basa en la idea de la fuerza en la unidad. El grupo de tecnología HIPSEC te que ejecuta un rango cibernético aquí. El grupo está dirigido por el singapurense de Neo Bengtong que está trabajando para crear un centro Singapur-Finlandia para la excelencia en ciberseguridad. Hay muchas similitudes entre Singapur y Finlandia. En primer lugar, tenemos un tamaño de población común, pero dos cuestiones que se destacan para mí son nuestro enfoque común en la identificación de la economía digital como próximo motor de crecimiento. Y en segundo lugar, nuestra decisión de depender y confiar en la capacidad de nuestra gente. para aprovechar el potencial masivo que nos dará la economía digital. Habla inglés. Las organizaciones se están transformando para abrazar la economía digital y al hacerlo, todos los datos acumulados por todas y cada una de ellas significarían que la gran pesadilla para ellas sería la violación de datos. Por lo tanto, los ejercicios de simulación cibernética pueden lidiar con la preparación para manejar violaciones de datos cuando suceden. El centro capacita al personal de infraestructura crítica para responder a las amenazas cibernéticas a través de ejercicios de simulación. Los FINS de hace 10 años comenzaron a desarrollar capacidades específicas en la preparación de infraestructura crítica, sectores críticos de la industria para prepararse contra las amenazas cibernéticas. Esto es bastante raro porque la mayoría centrada en la ciberseguridad hoy en día sigue siendo un enfoque militar. La Universidad Jivas Kila en el centro de Finlandia alberga el rango cibernético líder del país donde los propietarios de infraestructura crítica ponen a prueba sus defensas cibernéticas. Somos dueños del rango cibernético nacional de Finlandia que se llama RGSE Entorno Cibernético Global Realista que es uno de los rangos cibernéticos más avanzados y completos del mundo. Y la idea detrás de RGSE es poder proporcionar ejercicios realistas no solo para individuos o solo, para una organización sino también para múltiples organizaciones en ese momento. Es grande, no es un laboratorio, no es una simulación, es algo real. El rango cibernético ayuda a realizar ejercicios con el operador nacional de la red eléctrica Fingrid. Averigüe lo que realmente sucedió. ¿Qué tipo de cosas hay y señalar la debilidad real que el atacante ha estado explotando para obtener acceso? Fingrid posee más de 14.000 kilómetros de líneas eléctricas con las 160 subestaciones. Nuestra tarea principal es mantener las luces encendidas en Finlandia. La ciberseguridad es una de nuestras actividades clave porque somos operadores críticos en Finlandia y ejercer la ciberseguridad es clave para el éxito. Tenemos un paciente que representa a los pacientes en los hospitales. Podemos ver las frecuencias cardíacas. Por lo tanto, podemos demostrar cuál es el impacto real de los ataques cibernéticos hacia las organizaciones, pero no solo el objetivo real, sino también el daño colateral. Entonces, una vez que el atacante obtiene acceso dentro del entorno restringido que controla todo el entorno eléctrico, comenzó a derribar partes de la red eléctrica, por lo tanto, lo que también afectó al hospital y a la atención al paciente. Un empleado, promedio, podría enfrentar un ataque cibernético porque no le preguntas si está trabajando para ti. Por lo tanto, todos deben participar. La gente necesita ser capaz de actuar cuando algo sucede. Las lecciones aprendidas de los ejercicios en el campo cibernético nacional de Finlandia no solo benefician a las organizaciones participantes. También informan los planes de seguridad nacionales y regionales. Bueno, creemos que ningún plan de preparación está listo hasta que se haya ensayado al menos una vez y los ejercicios son muy buenas maneras de simular y visualizar cuáles son los verdaderos problemas a los que nos enfrentamos y eso se ajusta tanto al nivel estratégico como al nivel técnico. Su participación en proyectos a nivel de la OTAN y de la UE es muy amplia. Le da una sensación muy clara de que los Finns han utilizado la combinación de su conocimiento y su infraestructura para demostrar que su solución y su capacidad de hecho están validados por la industria y probados en batalla. Eso es lo que necesitamos en Singapur y en nuestra región. Así como Finlandia se ha convertido en un centro de conocimientos de ciberseguridad para los aliados en la Unión Europea y la OTAN, Singapur pretende ser un centro de ciberseguridad para la ASEAN. La ciberseguridad no tiene fronteras, por lo que es esencial para nosotros participar a nivel regional e internacional. A nivel regional, la ASEAN es muy activa. Iniciamos la Conferencia Ministerial de la ASEAN sobre Ciberseguridad, la AMSS, y trabajamos activamente con nuestros socios de la ASEAN para aumentar el nivel de concienciación sobre la ciberseguridad y crear capacidad. Singapur también desempeña un papel en términos de desarrollo de capacidades y capacitación en respuesta a incidentes para los certificados. Los equipos de respuesta a emergencias también son bastante útiles. Y realmente creo que en el ciberespacio, una nación pequeña como Estonia, como Singapur, puede ser una gran nación en el ciberespacio, puede tener una gran influencia en el mundo. Un ciberespacio más seguro requerirá más que leyes y alianzas internacionales. Las corporaciones y las empresas privadas deben prepararse para enfrentar los ataques cibernéticos. Una empresa lo suficientemente grande tendrá puntos débiles. Es imposible protegerlo todo. Es esencial que las empresas del sector privado se tomen en serio la ciberseguridad. Para las personas y las empresas que no creen que un ataque cibernético les suceda, yo diría, créanme, podría suceder tarde o temprano. Nos pasó a nosotros. Noruega, Oslo, marzo de 2019. En las oficinas y líneas de producción de hidro, una de las compañías de aluminio más grandes del mundo, el personal encuentra sus computadoras congeladas. Las operaciones se detienen. Toda la red es rehén de un aqueo de proporciones devastadoras. Me desperté a las cinco de la mañana con un mensaje de WhatsApp del oficial de prensa de guardia que decía que fuimos golpeados por un ciberataque masivo, que tal vez todas las áreas de negocio se vieron afectadas y toda la producción en los Estados Unidos había sido cerrada y todas nuestras redes estaban cerradas y no fue un simulacro. Miles de peces se habían bloqueado. Había una nota que decía que fuimos golpeados por un ataque de ransomware. Los archivos estaban encriptados y podíamos contactar con un par de direcciones de correo electrónico para saber cuánto teníamos que pagar y para obtener una solución. Saludos. Sus archivos están encriptados con los algoritmos militares más fuertes. Disponemos exclusivamente de software de descifrado para su situación. El precio final depende de la rapidez con la que nos contacte. La gerencia de Hidro celebró una reunión de emergencia. Necesitaban tomar decisiones rápidas. En una situación como esa actúas mucho sobre la experiencia, actúas según tu instinto, actúas sobre lo que sientes que es lo correcto para ti. Hidro se negó a pagar. Cerraron algunas plantas y para aquellos que mantuvieron abiertos movilizaron a los empleados jubilados para que los manejaran a la vieja usanza y manual. Si hubiéramos pagado, los hackers todavía no estaban fuera del sistema. Así que todavía estás a su merced. Así que pagar no es realmente una opción. Es, en el mejor de los casos, tal vez una solución temporal, pero pueden volver dos meses después. Así que decidimos que no lo pagamos. Reconstruimos nuestras copias de seguridad y nuestros sistemas y nos aseguramos de que esta vez estén fuera y ya no puedan entrar para asegurarnos de que tengamos un largo plazo, libertad, y que los hackers no tienen posibilidad de obtener aún más dinero. Sabíamos que lo correcto en ese momento era ser transparentes, abiertos, proactivos en nuestras comunicaciones. Por lo tanto, esta actualización será una actualización sobre el impacto operativo y financiero para Hydro. En lugar de mantener el incidente en secreto, Hydro notificó a sus miles de empleados, clientes y accionistas. Los ejecutivos celebraron conferencias de prensa diarias y publicaron actualizaciones en Facebook. Hydro incluso dio la bienvenida a los periodistas a sus salas de control de operaciones y valió la pena. Hubiera esperado que este tipo de incidente enviara una señal de debilidad de la empresa que no tiene control y que tendría un impacto negativo en la confianza de los accionistas. Pero sucedió lo contrario. El precio de las acciones subió. Vimos que nuestra gente y también nuestros clientes nos dan su opinión diciendo que estaban sorprendidos de cómo lo manejamos. Generó confianza porque fuimos transparentes y abiertos al respecto. El ciberataque le costó a Hydro un estimado de 70 millones de euros. sin contar el costo de reconstruir su red desde cero. Pero la compañía dice que hizo lo correcto. Asume esa responsabilidad y sé lo suficientemente audaz y valiente como para ser abierto y transparente al respecto. Es algo bueno. También ayuda a otras empresas a saber qué hacer en tal situación y para que juntos podamos combatir y luchar contra los atacantes cibernéticos y no ceder a los piratas informáticos tener un efecto en el efecto social más amplio. Y creo que eso es parte de nuestra responsabilidad social. El caso Hydro de Noruega es presentado por las autoridades de ciberseguridad como un modelo de gestión de crisis y notificación abierta de incidentes. Nuestra sociedad moderna está altamente interconectada. Dependemos unos de otros, nos demos cuenta o no, por lo que en el caso de la ciberseguridad es esencial que compartamos información entre nosotros rápidamente para que otras personas de otros sectores puedan elevar su nivel de alerta y estar preparadas en el ámbito de la ciberseguridad. En primer lugar, es humillante, pero el hecho es que si los hackers quieren atacarte, tendrán éxito. Una empresa lo suficientemente grande tendrá puntos débiles. Es imposible protegerlo todo. Como Singapur es una ciudad de estado abierta y conectada, sus negocios corren el riesgo de sufrir ataques cibernéticos. Una amenaza a una empresa podría poner en peligro a otras. Así que las redes de transporte, las redes de seguridad energética, las redes financieras, todas las redes están, de alguna manera, sistemáticamente interconectadas. Y si encuentras una vulnerabilidad en cualquiera de esas redes, puedes, en teoría, perturbar todas las demás redes. La ciberseguridad es un deporte de equipo. Ninguna agencia o incluso el gobierno en su conjunto puede gestionar la ciberseguridad por sí mismo. De hecho, de la infraestructura de información crítica, el 77% de ellas son empresas del sector privado. Muchas de las cosas que usted y yo usamos a diario, como vivimos, como trabajamos, como jugamos, son proporcionadas por empresas del sector privado. Por lo tanto, es esencial que las empresas del sector privado se tomen en serio la ciberseguridad. Sintel es la compañía de telecomunicaciones más grande de Singapur y un proveedor de servicios de Internet detrás de gran parte de la arquitectura de Internet de Singapur. En los últimos años, ha estado invirtiendo profundamente en ciberseguridad. Hace cinco años, nos dimos cuenta de esta gran oportunidad en la parte posterior de las empresas, la digitalización y, ya sabes, Singapur con el objetivo de ser una nación inteligente. Sabemos que las amenazas cibernéticas crecerán enormemente y, por lo tanto, invertimos en esto adquiriendo una gran entidad estadounidense llamada Trustwave, que trajo consigo las habilidades, el talento y la infraestructura desde el punto de vista de la defensa cibernética. Trajimos más de mil personas con habilidades especializadas en seguridad cibernética, la mayoría con 20 a 30 años de experiencia en esta industria. De hecho, hemos estado protegiendo la infraestructura, la infraestructura crítica dentro de Singapur cuando se trata de cosas como instalaciones de tratamiento de agua, incluso trenes y sistemas ferroviarios, pero también cosas tan simples como los semáforos y el flujo de tráfico. Capacitamos a las personas que son responsables de administrar esta tecnología de operación diaria para que tengan una mejor conciencia de seguridad con el fin de prevenir violaciones y ataques contra aquellas tecnologías específicas y aquellos sistemas de control específicos. En cualquier organización, en cualquier empresa, el eslabón más débil suelen ser las personas. Por lo tanto, es realmente importante educar y ayudar a las personas, a los empleados, para poder protegerse. Si he cerrado sesión en esta sesión, mi atacante no podrá entrar. Bien, ¿alguna pregunta? Bien, ¿listo? Vamos, vayamos al rango cibernético ahora y trae tus maletas. La misión de Trustoave también es hacer crecer la industria local de ciberseguridad con miras especialmente atraer y nutrir el talento local. Es realmente importante involucrar a los jóvenes en Singapur porque, en primer lugar, hay una escasez mundial de profesionales de la seguridad. Algunas recomendaciones para el propio equipo rojo sería ir juntos como equipo e intentar abrumar al equipo azul de una sola vez. Equipo azul trata de formar una estrategia sobre cómo quieres defender. Te damos algo de tiempo para que intentes explorar el lugar y también para que intentes adaptarte a los controles. creemos que es realmente importante hacer que sea divertido para ellos aprender sobre ciberseguridad y hacemos cosas como juegos de guerra y simulación para poder ayudarlos. Comprender qué papel podrían desempeñar potencialmente para protegerse a sí mismos y a los demás en el peligroso mundo de la ciberseguridad. 3, 2, 1. Se acabó el tiempo y el equipo azul ha ganado. Muy bien, échales una mano. Felicitaciones al equipo azul. El talento de ciberseguridad se nutre de diferentes maneras. El Bloque 71 de Singapur tiene uno de los grupos más densos de nuevas empresas tecnológicas del mundo. E IC71 es un nuevo centro para nuevas empresas de ciberseguridad. IC71 significa Ecosistema de Ciberseguridad de Innovación en el Bloque 71. Queríamos construir un centro empresarial para actividades relacionadas con la seguridad cibernética en Singapur. Más allá de financiar y apoyar empresas de ciberseguridad, IC71 organiza bootcamps para introducir a las personas al negocio de la ciberseguridad a través de charlas y reuniones con actores de la industria. Se trata esencialmente de un programa de una semana que ayuda a dar la oportunidad a personas que son profesionales de la ciberseguridad o académicos en la universidad o incluso estudiantes mucho mejores. Entender lo que les haría falta para dar ese gran paso y decidir unirse o crear su propia startup. El bootcamp permite a los participantes probar sus ideas de negocio y su viabilidad comercial. Mi idea inicial es hacer que la ciberseguridad vuelva a ser divertida. Tratar de gamificar el campo de la ciberseguridad para que todo el mundo piense que la ciberseguridad es tan guay que va a ser muy divertida y que se convierte en algo natural. He hablado con varios cofundadores de nuevas empresas aquí en Singapur y han dicho cosas muy buenas sobre el apoyo del gobierno aquí. Hay una tonelada de fondos que cualquier empresa emergente de seguridad cibernética puede buscar. Quiero saber más sobre cómo puedo desempeñar un papel para hacer que todo el ecosistema en Singapur sea aún más fuerte y posicionar nuestra defensa cibernética que es nuestra sexta pilar de defensa nacional para ser aún más fuerte. Es muy importante contar con un ecosistema de empresas emergentes sólido y robusto en el ámbito de la ciberseguridad porque habrá algunas ideas que creo que se filtrarán desde los particulares y los emprendedores. Los talentos atraen talentos y así un ecosistema vibrante atraerá a empresas innovadoras para que vengan a Singapur y desde allí puedan desarrollar Singapur como un centro icónico para soluciones innovadoras de seguridad cibernética. Para 2021 se estima que habrá una escasez de profesionales de ciberseguridad por una suma de 3,5 millones de empleos en ciberseguridad que no se cubrirán. Para satisfacer las demandas del campo de batalla cibernético el país podría recurrir a un recurso antiguo pero renovable. Una corriente de ciberguerreros está surgiendo de las filas de los militares nacionales del país. Al igual que las fuerzas armadas de Singapur defienden a este país contra las amenazas también debemos defenderlo contra las ciberamenazas avanzadas. Singapur tiene una estrategia de seguridad cibernética de cuatro frentes. Tener una infraestructura resiliente haciendo un ciberespacio más seguro. desarrollar un ecosistema de seguridad cibernética vibrante y la construcción de alianzas internacionales sólidas. Debido a sus esfuerzos Singapur ocupa un lugar destacado en el índice global de seguridad cibernética. Ocupa el primer lugar en Asia Pacífico y el sexto en el mundo. Pero Singapur no puede darse el lujo de dormirse en los laureles. El problema de la ciberseguridad no es lo bien que nos comparamos con otros países. El problema de la ciberseguridad es que también nos comparamos con las amenazas y los actores maliciosos de todo el mundo. Acceso denegado. En aproximadamente un minuto. Estoy dentro. Así que en la guerra cibernética la geografía no importa. El código puede ser de nuevo enviado desde cualquier parte del mundo. Las defensas tradicionales y los mecanismos de disuasión pueden no ser tan efectivos con respecto al ciberespacio. Y cuidaré bien mi rifle en todo momento. Respeta el arma. Defender a la nación de las amenazas extranjeras ha sido durante mucho tiempo el papel de los militares. Frente a las amenazas cibernéticas globales, las fuerzas armadas han tenido que adaptarse. El dominio cibernético está emergiendo como una nueva frontera para la batalla, donde los países podrían participar de esta competencia. Entonces, así como las fuerzas armadas de Singapur defienden a Singapur contra las amenazas, también tenemos que defendernos de las amenazas cibernéticas avanzadas en el dominio cibernético. Debería estar en guión bajo, guión bajo, pero debe averiguar cómo va a averiguar cuál es el IP del servidor y su propia dirección IP. Dos años de servicio nacional son obligatorios para todos los ciudadanos varones de Singapur. De esta corriente de reclutas jóvenes y talentosos, las fuerzas armadas han comenzado a seleccionar y preparar guerreros cibernéticos. El esquema cibernético NSF se lanzó hace dos años y queríamos hacer esto acceder a la mayor cantidad de personas con experiencia en seguridad cibernética. Así, el esquema cibernético de NSF nos permite llegar a unos 20.000 prealistados al año. Extienda la mano y busque personas que ya tengan algún nivel de formación, algún nivel de conocimientos, experiencia o incluso personas que tengan interés y demuestren aptitud para ello. A través de un proceso riguroso, podemos identificar para cada cohorte grupos de soldados que podemos desplegar en el esquema. Además de hacer la formación universitaria, también nos entrenamos en nuestras unidades y en nuestra propia escuela de ciberdefensa. La escuela de defensa cibernética básicamente les entrega habilidades y conocimientos que luego ponen a prueba en nuestras instalaciones de entrenamiento y una de ellas es nuestro Centro de Evaluación y Prueba Cibernética o CYTS. Trátelo como un campo de tiro real. Los soldados son sometidos a escenarios realistas, están expuestos a malvoerreal que hemos podido aislar y permítales luchar una batalla virtual contra estas amenazas, contra a veces un verdadero equipo rojo. Al hacerlo, podemos afinar sus técnicas, tácticas y procedimientos para que tengan la confianza y la capacidad de operar en este dominio y para ser capaz de defender bien nuestro ciberespacio. hoy tenemos casi 140 NSF cibernéticas que han pasado por el sistema y se han beneficiado tanto de la capacitación como de la implementación. Esta es una nueva era de crecimiento para nosotros no solo en términos de defensa. Queremos seguir contribuyendo a la defensa cibernética de Singapur y a la construcción de los profesionales en el ecosistema. Bien, pasemos al viaje de la caza de insectos. Solo quiero que se emocionen un poco y tal vez mostrarles un poco más de la realidad de lo que es. Cualquiera puede inscribirse para empezar a ser un cazador de bichos. El servicio militar es solo una forma de implicar a los jóvenes en la ciberseguridad. Estos jóvenes de 16 a 19 años han asistido hoy a una reunión sobre ciberseguridad organizada por Cyber Youth Singapore, un grupo de interés en ciberseguridad sin ánimo de lucro para jóvenes por jóvenes. Cuidan las capacidades de ciberseguridad de todo el gobierno, se aseguran de que todo el gobierno esté seguro, de los militares a las escuelas. El CEO de Cyber Youth Singapore, Ben Chue, tiene solo 19 años, pero ya ha organizado eventos de seguridad cibernética para más de 180 jóvenes. Hemos logrado cosas que nadie esperaba que nos gustara el campamento en diciembre. Nadie esperaba que impulsáramos un campamento en SMU para unos 100 jóvenes, pero terminamos haciéndolo y porque realmente creemos en la visión y la misión y los jóvenes realmente se recuperó. Creo firmemente en la inversión en los jóvenes y no debemos dejar que el potencial de los jóvenes se desperdicie. Lo que sugería que el router era la puerta de entrada a cada grupo. Hemos logrado cosas que nadie esperaba en el campamento en diciembre. Nadie esperaba que impulsáramos un campamento en SMU para unos 100 jóvenes, pero terminamos haciéndolo. Realmente creemos en la visión y la misión y los jóvenes. Creo firmemente en la inversión en los jóvenes y no debemos dejar que el potencial de los jóvenes se desperdicie. Ese es el problema que estaba tratando de abordar porque si toda la red está implicada. Si bien Ben y su equipo han aceptado la realidad de que los ataques cibernéticos serán un elemento constante en nuestro futuro, creen que podemos crear un mañana más seguro cibernéticamente para Singapur cosechando el poder de nuestra juventud hoy. Los ataques cibernéticos ocurren todos los días, ya sea que estén patrocinados por el Estado o no, por diferentes motivaciones y el papel de los jóvenes. Vamos a heredar este país. El objetivo de Ciber, JUS, Singapur es asegurarse de que el país sea ciberresistente y esté preparado y pensamos en el futuro para que sea una vida más fácil, por lo tanto, para tener menos amenazas cibernéticas con las que lidiar se entrega educación cibernética para que sepan cómo usar los dispositivos de forma segura y tener una vida más fácil. La defensa digital es un concepto más amplio que solo la ciberseguridad cubre el cibercrimen, los datos personales, las falsedades en línea. En última instancia, tenemos que aumentar el nivel general de sensibilización de nuestra población, tanto de los jóvenes como de las personas mayores y tenemos que elevar el nivel de lo que yo llamaría ciberhigiene, instintos básicos que adoptamos cuando nos conectamos. Los nativos digitales del futuro van a crecer en una época de vulnerabilidad, riesgo, oportunidad y crecer en un mundo que es, hasta cierto punto, comprometedor o ya comprometido. Ese va a ser un futuro muy, muy interesante. Está bien, tenemos una estrategia de ciberseguridad, tenemos la organización en su lugar, tenemos todos estos elementos y es por eso que estamos ciberseguridad. Porque ese es el momento en que básicamente pierdes la guardia y los adversarios pueden recogerla y encontrar un punto débil. La naturaleza de la amenaza es dinámica, está evolucionando todo el tiempo y debido a eso, debemos asegurarnos de que estamos trabajando constantemente en ello. En otras palabras, mantén tu ojo en la pelota y sigue adaptándote a la situación. En una era de guerras cibernéticas secretas, ni los gobiernos, ni las corporaciones, ni las leyes pueden mantenernos a salvo todo el tiempo. Nuestra defensa se basa en el compromiso de cada ciudadano. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina